Dios es quien da la semilla, Dios el que da pan cada día. Dios es fiel, el sol siempre brilla, su bendición nos brindaría. Dios es fiel, el sol siempre brindaría. En obediencia en el confiar, lo que falte Dios sufrirá. Iglesia vamos a ofrendar, no por tristeza o necesidad. En obediencia en el confiar, lo que falte Dios sufrirá. Poderoso es Dios para hacer abundar toda gracia al fin de que en buenas obras andar. Poderoso es Dios para hacer abundar toda gracia al fin de que en buenas obras andar. Iglesia vamos a ofrendar, no por tristeza o necesidad. En obediencia en el confiar, lo que falte Dios sufrirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!